cpi podcast una mesa de discusión análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional una herramienta alternativa de nuestra comunicación cpi podcast un espacio del colegio de contadores privados de costa rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales pagar su colegiatura en línea es una realidad ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección oficina virtual elija la opción agua en línea ingrese el número de registro profesional seleccione en tipo de pago la opción colegiatura marque la opción pagar lea y si está de acuerdo acepte los términos y condiciones y seleccione la opción continuar incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados seleccione la opción pagar oficina virtual una opción práctica al servicio de nuestros agremiados bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro una interfaz amigable actualizada y de fácil navegación donde usted tiene a disposición contenido de valor formativo noticias institucional y normativo nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva ingrese a la dirección www.contador.co.cr en la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web al navegar por la página de inicio encontrará enlaces destacados como biblioteca de documentos beneficios áreas recreativas y deportivas convenios de boas ofertas laborales consultas técnicas y consultas colegiados sea dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones donde encontrará información general requisitos cronograma y temario en esta sección usted encontrará información novedosa del acontecer recursos y noticias actualizadas dentro de las innovaciones usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional fiscalía y plataforma de servicios estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados compártanos su opinión al correo comunicación arroba contador punto co punto cr 1 2 2 3 3 4 2 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, colegas y amigos? Acá estamos en su programa La Voz del Contador Privado. Gracias por ver el video. Don Erick Solano Cotto es doctor en Derecho Administrativo, licenciado en Derecho, litigante, asesor y consultor en áreas de contratación pública, que es el tema que nos tiene acá, derecho municipal, derecho urbanístico, derecho administrativo y derecho constitucional. Además, es profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UCR y de la Escuela de Derecho de Eulacid. Además, miembro de la Comisión de Contratación Administrativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho de la Hacienda Pública de la Contraloría General de la República. Y cuenta además en su currículum con que es expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Don Erick, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este rato aquí con todos los agremiados al colegio y con el público en general, tratando un tema que es de la mayor importancia en estos momentos, que es la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública. Y bueno, le agrego aquí, también agradeciendo al colegio, que también soy facilitador de cursos de contratación pública para el colegio, ya desde el 2019 formo parte del equipo con el que cuenta esta casa profesional. Muy importante, don Erick. Muchas gracias por recordarlo. El tema que nos tiene hoy, como lo decía don Erick, contratación pública y los ajustes del sistema integrado de compras públicas. Debemos hacer mención importante a nuestros patrocinadores, que son los que nos dan la posibilidad, don Erick, de desarrollar este tipo de productos. No solo la capacidad de nuestro departamento de comunicaciones, sino el aporte de nuestros amigos y colaboradores de Cyberful, Tecapro, EasyTax y TecnoSoft con su herramienta Contador Express. Don Erick, es un tema amplio, pero entonces vamos a tratar de arrancar de una forma solvente. ¿Por qué una nueva ley? ¿Por qué una nueva ley? Bueno, hay que remontarse, digamos, históricamente al año 1996, que es cuando entró en vigencia la ley de contratación administrativa y su respectivo reglamento. Y a partir de entonces, hasta la fecha, más o menos hasta el 2018, de manera puntual, tuvimos algunas leves reformas, reformas parciales a esta ley de contratación administrativa, que siempre ha sido la guía en todos los procedimientos de compras públicas, de adquisición de bienes, de servicios y de obra pública por parte de las administraciones. Obviamente, con un margen de mejora muy amplio, se fue entendiendo las necesidades de ir encontrando otro tipo de soluciones, porque ya llegó un momento en que la norma, no podemos decir que estaba completamente desgastada, pero sí había una serie de necesidades que ya la norma, la ley de contratación administrativa, no estaba logrando abarcar, no estaba logrando cubrir. Y entonces, empezó el análisis y la discusión de si era pertinente o si era necesario hacer unas reformas de hondo calado, o bien iniciar con el planteamiento de una nueva ley que se ajustara de mejor manera a las necesidades, incluyendo el aspecto tecnológico. Ya modernizando, digamos. Exactamente. Ese periodo, el 2018, sirvió, ¿qué? Como un periodo de conocimiento, digamos, o de evaluación. Sí, correcto. Y también hay que tomar en consideración un aspecto muy importante, es que la Sala Constitucional, que es creada en el año 1989, la Sala Constitucional también, en el momento en que entró en vigencia la ley de contratación administrativa, a través de sus sentencias de su jurisprudencia, fue haciendo un acompañamiento muy importante a la labor que siempre ha venido realizando la Contraloría General de la República en cómo se debe interpretar toda la normativa, toda la legislación para los procesos de contratación y de adquisición por parte de las administraciones. Entonces, eso también fue sentando una serie de precedentes, digamos, paralelos o colaterales a la implementación de la ley. Y se empezó ya con los años de haber entrado en vigencia, digamos, ya más de 10 años, después del 2006, se empezaron entonces sí a advertir algunos aspectos, algunos vacíos y algunas, porque como se dice popularmente, el adagio era hecha la ley, hecha la trampa. Así es. Entonces, viendo a ver dónde podían haber quedado algunos portillos que era necesario ir cerrando o de una vez anticiparse a que se mantuvieran o se pudieran abrir. Pero además, ya en los últimos años, se ha logrado la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas, que es la plataforma digital, ¿verdad?, el famoso SICOM, a través del cual todas las entidades públicas, las administraciones públicas deben realizar sus procesos de contratación, ¿verdad?, porque no tenemos que perder, además de perspectiva, la importancia que tiene a nivel mundial, obviamente, pero a nivel local, a nivel nacional en Costa Rica, la contratación pública. De acuerdo con los datos y los análisis que emite la Contraloría General de la República, más o menos, digamos, si buscamos un promedio, y estos son datos antes del 2020 con la llegada de la pandemia, aproximadamente entre un 12 y un 13 por ciento del Producto Interno Bruto del país obedece a procedimientos de contratación pública, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Claro. De todos modos, Erick, cuando uno comienza a revisar estadísticas, no sé, hasta ese momento se comienza a dar cuenta de, digamos, del impacto que tienen este tipo de actividades, porque en realidad uno pensaría que puede ser importante, pero no tan determinante, pero bueno, como una referencia del 13 al 14 por ciento. Exactamente, cuando se habla de números, cuando lo llevamos a números, ¿verdad?, más aquí en esta casa, en el Colegio de Computadores, Claro que sí, que es lo que más entiende nuestro público. Exactamente, cuando lo traducimos a números, entendemos la trascendencia y la importancia que tienen los procedimientos de contratación pública, que además, digamos, siempre con la inclinación hacia el lado jurídico, la Constitución Política es la que establece el primer mandato de todas las adquisiciones y las compras que se vayan a hacer con fondos, con recursos públicos, tienen que ser a través de un procedimiento, un concurso, ¿verdad?, lo que conocemos popularmente como una licitación, en igualdad de condiciones y con transparencia. Entonces, siempre se había entendido que el formato que ahora ya llamamos antiguo, que es el formato físico, que todavía quedan algunas administraciones por ahí, que las siguen haciendo a través de esa modalidad, se entendía que quedaban expuestas siempre las administraciones a algún manejo indebido, o que no fuera lo más transparente posible, y por eso, desde hace muchos años atrás también, se empezaron a implementar, y al principio había dos plataformas, porque hasta eso aquí ha costado aplicarnos, no era una única plataforma, había dos, una era CompraRed y la otra Merlink, entonces, algunas administraciones estaban en una y otras en otra. Sí, 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 tampoco, historia reciente, pero no deja de ser historia, en efecto. Exacto. Al final se decidieron, ¿verdad?, como correspondía, unificar y tener una única plataforma. Como debe ser. Como debe ser. Técnicamente, digamos, se le llama el sistema digital unificado, porque es como lo establece la legislación, para efectos prácticos, es lo que conocemos como SICOP, que es el sistema integrado de compras públicas, y ahí todas las administraciones deben impulsar sus procedimientos de contratación con la facilidad de la transparencia, porque cualquiera, sin necesidad de ser usuario, podemos ingresar a la plataforma, a la página de SICOP, y revisamos los carteles. Que es mucho de lo que se busca, ¿verdad? Ahora, don Eric, ¿se modificó la ley? Para hablar del tema de la ley, y ahorita le entramos un poquito más al desarrollo. ¿Se modificó la ley o es una nueva ley cuando entra en vigencia? Es una nueva ley. ¿O ya entró en vigencia? Ya entró en vigencia, ya entró en vigencia. Es una nueva ley, es un proyecto, digamos, cuando nace como el proyecto de ley, viene impulsado por la Contraloría General de la República, entendiendo las necesidades que hay, ¿verdad? Que somos muchos contadores lo que hay ahí. Exactamente. ¿Colegas? Exactamente. Y en la Contraloría, además, es otra que tiene un mandato constitucional, la Constitución Política es la que le dice fiscalice la hacienda pública, el manejo de los fondos públicos. Entonces, la Contraloría empieza a impulsar ese proyecto de ley, que después sufre unas modificaciones y entonces lo que se terminó aprobando en mayo del 2021 es una segunda versión, digamos, de ese proyecto, pero es el texto definitivo y es lo que conocemos ya como la Ley General de Contratación Pública, donde se apuesta por actualizar y modernizar los procedimientos de contratación porque incluso no es que, y aquí yo quiero ser muy enfático, no es que con esta ley se acabaron todos los problemas y llegó la pomada canaria, la solución de todos los males. Sería mucho pedir. Sería mucho pedir. Y tampoco es que la Ley de Contratación Administrativa ya no servía, no. Nada más hay una evolución en los procedimientos de contratación. Por ejemplo, se estaban realizando desde hace varios años hacia la fecha procedimientos de obra pública a través de la figura del fideicomiso. Ajá, correcto. La Ley de Contratación Administrativa no menciona nada de eso. No menciona, o sea... La anterior no mencionaba nada del fideicomiso. Pero se estaba haciendo. En la práctica se estaba haciendo, con base en otra normativa, ¿verdad? Pero... Que existe, pero estaba... Había ciertas dudas de qué tan bien o qué tan mal se podía estar implementando. Entonces, ya ahora en la Ley General de Contratación Administrativa está expresamente establecida la figura del fideicomiso de obra pública. También hay otras posibilidades que, de nueva cuenta, no es que con la Ley de Contratación Administrativa de todo estuvieran imposibilitadas, pero ya ahora con la Ley General de Contratación Pública quedan facultadas las administraciones para poder hacer procedimientos de contratación a través de lo que conocemos como el leasing operativo o el leasing financiero. Ajá, sí. Las administraciones ya ahora pueden empezar a hacer ese tipo de contrataciones. Y es toda una modernización, ¿verdad? Correcto. Porque, sí, de repente son cosas que se hacen en la práctica. Bueno, creo que es en derecho donde hay una máxima que dice que no hay nada más permanente que el cambio constante, ¿verdad? Así es. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay una necesidad urgente. Bueno, con estos dos elementos básicos que usted está conversando ahorita de los cambios, o sea, entendemos que ya solo eso es un gran paso. Sí, 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 yo lo que digo es que es un salto cualitativo y cuantitativo porque se aumenta la cantidad de modalidades de contratación que existen y también se aumenta la calidad de los servicios que pueden brindar. Y parte también es que no solo se visualiza desde la perspectiva de las administraciones públicas, ¿verdad? Entendiendo el Estado, las instituciones autónomas, las municipalidades, es que también, y por eso es el cambio en la denominación de las normas, ¿verdad? Porque pasamos de una ley de contratación administrativa a una ley general de contratación pública, donde ya eliminamos la palabra administrativa y es que en la primera... de la ley general de contratación pública el enfoque no es subjetivo, sino que es objetivo. No es tanto quién contrata, que no deja de ser importante, sino de la procedencia de los fondos de los recursos públicos para contratar. Entonces, puede ser una asociación, puede ser una fundación, que si recibe alguna transferencia de fondos públicos, ya con esa transferencia y el posterior uso de los fondos públicos la obliga a tener que contratar de acuerdo con lo que establece la ley de contratación administrativa. Sí, me parece a mí que de repente, abriendo la posibilidad de que se participe a través del leasing y estas cosas, no solo se regula más, no solo se mejora, se podría mejorar incluso la calidad, sino que además se abre a más participantes en los negocios, porque hay organizaciones que solo se dedican al leasing y de repente ahí ya realmente van a poder entrar en las actividades de contratación pública. Claro, y no solo... Perdón, nada más me voy a disculpar, pero es que se me olvidó, lo estábamos comentando antes, es que hay que felicitar a don Eric, porque parte de esa cara de felicidad que tiene es que tiene una nena de cinco semanas, entonces es importante, veanle, conoció el amor don Eric, entonces don Eric, perdón, tanto que hablamos al principio, entonces veanle la sonrisa, conoció el amor, adelante, perdón don Eric, no hay ningún problema, más bien muchas gracias, efectivamente conocí el amor a través de mi hija. Y bueno, entonces le venía diciendo que la trascendencia no solo va en la línea de los oferentes, ¿verdad?, de los que quieren ofrecer los servicios, que se puede ampliar también mucho el espectro, sino también desde la posibilidad para quienes deben contratar, porque se visualiza ahora una mejor y una mayor planificación de las compras con la posibilidad de ejecutar proyectos de manera plurianual, con presupuestos plurianuales. Entonces, claro, que podría ser un inconveniente para alguna administración, en particular decir, bueno, necesito cambiar flota vehicular, pero con el presupuesto limitado voy a tener que ir de uno en uno, ¿verdad?, un vehículo por año. Entonces, cuando ya terminé, ojalá de uno en uno. Ojalá de uno en uno, uno por año. No uno cada dos años. No, no, y ahí, ¿verdad?, ir viendo, y cuando ya lograba cambiar el último, ya el primero había que cambiar, ¿verdad?, entonces era un círculo vicioso, hay un ciclo, un bucle en el que nunca se iba a salir. Bueno, con esto también, digamos, mencionando el tema de los leasing, por ejemplo, tiene la posibilidad de que en el periodo que ya misma establezca esa misma administración, diga, bueno, es un leasing de cuatro, de cinco años, va a ir pagando, digamos, esa cuota, esa mensualidad, por llamarlo de alguna manera, más coloquial, y al cabo de los cinco años, ya tiene pagado, y podría optar por dejarse el producto, ¿verdad?, el servicio, podría ser, bueno, vehículos, pero también podría ser hasta equipo de cómputo, ¿verdad?, en menos plazo, maquinaria, exactamente. Ahora que andan ahí, que quieren que las municipalidades se hagan cargo de las aceras, y de las carreteras, y de todo lo cantonal. A mí, de repente, por mi formación de contador, y otras además, uno pensaría que algo como esto, además, obliga, no solo a la posibilidad, porque a veces hay posibilidad de hacer cosas y la gente no lo hace, pero también, digamos, que obliga a una mejor planificación institucional, como lo dice usted, ya usted podría decir, tenemos una flotilla de, no sé, de vagonetas, y necesitamos renovarla, y usted puede planificar ahora, con esta herramienta, con estas cosas, estos cambios, de una manera, este, mucho más, no sé, profesional, mucho más, institucional, ¿verdad?, correcto, a favor de los ciudadanos, correcto, digamos, uno de los aspectos, ya que usted menciona, digamos, el ejemplo de las municipalidades, bueno, el caso en el que las municipalidades necesitan adquirir, los camiones recolectores de desecho sólido, ¿verdad?, de la basura, o los camiones recolectores de materiales reciclables, que tienen una vida útil, ¿verdad?, y ya después, la municipalidad que hace con esa maquinaria, o que hace con los equipos de cómputo, bueno, es también pensar en agilizar. En realidad, don Eric, es que, si no me equivoco, el ISI nace, justamente, por los equipos de cómputo, ¿verdad?, no en Costa Rica, en otro país, pero nace por esa necesidad de cambio, ahora, don Eric, entrando, porque el tiempo en esta parte, ¿verdad?, podríamos hablar de la ley, infinidad de cosas, y de la historia, y de los beneficios, pero hablando propiamente de la ley, y de los ajustes, que es, digamos, lo que genera, porque una nueva ley, genera cambios, ¿cuáles son, aparte de estos dos que usted mencionaba, por ejemplo, la parte del ISI, y eso, ¿cuáles enumeraría usted, como los cambios más importantes, de la ley anterior, a esta nueva ley? Bueno, quizás, digamos, para llevar como el mismo orden, que establece la misma norma, pasamos a tener, si bien son figuras análogas, pasamos a tener, con la ley de contratación administrativa, que los tres tipos, o las tres modalidades de contratos, normales, habituales, ordinarios, que llaman la ley, son la licitación pública, la licitación abreviada, y la contratación directa, de escasa cuantía, ahora, con la nueva ley general, de contratación pública, respectivamente, digamos, las figuras análogas, van a ser licitación mayor, licitación menor, y licitación reducida, ¿verdad? Entonces, cambia el nombre, pero también cambian algunos aspectos, muy particulares, en la licitación pública, básicamente, se mantiene, con la licitación mayor, que es el análogo, se mantiene casi que todo, en el mismo estado, ¿verdad? En la licitación abreviada, cuando pasamos ahora, a la licitación menor, si hay un cambio ahí, que es como el cambio más sustancial, o más significativo en esto, y es que, con la ley de contratación administrativa, la licitación abreviada, exige a las administraciones, que tienen que invitar, cuando publica el cartel, tienen que invitar, a un mínimo de cinco, potenciales oferentes, que estén en el registro de proveedores, con la ley general, de contratación pública, para la licitación menor, hay una obligatoriedad, de invitar, a toda la lista, de los potenciales oferentes, ya se elimina el mínimo, y ahora es, a la lista completa, claro, ya lo he dicho yo, en algunas capacitaciones, y talleres, esto eventualmente, desde luego, va a reflejar, o va a representar, un mayor trabajo, quizás para las administraciones, no creyendo, que el 100% de la lista, vaya a presentar ofertas, pero si se lo dio, una mayor difusión, ya no serán cinco, ya no serán cinco, digamos que se podría duplicar, y para una licitación, que no sea tan grande, probablemente, probablemente, aumente la cantidad, y aumenta el trabajo, también, porque obviamente, no es lo mismo, hay que hacer una revisión, más exhaustiva, cinco, a revisar 15, en la licitación, exactamente, con todo lo que trae, con todas las variables, que además pueden poner, ¿verdad? Y en cuanto al cambio, de la contratación directa, de escasa cuantía, a la figura, de la licitación reducida, que vamos a tener ahora, hay un cambio, que sí es también, muy sustancial, y que es muy importante, que lo tengamos en consideración, a la contratación directa, de escasa cuantía, siempre se le ha criticado, que a diferencia, de la licitación pública, de la abreviada, no admite objeción, al cartel, entonces, en la contratación directa, de escasa cuantía, el cartel que salía publicado, lo único que admitía, era solicitudes, de aclaración, para decirle, a quien elaboró el cartel, mira, acláreme aquí, a qué se refiere con esto, o de esto, cómo se puede proceder, nada más, no había posibilidad, de impugnar, verdad, de contradecir, y de poner en cuestionamiento, alguna parte del cartel, con la licitación reducida, ahora, sí se crea esa posibilidad, entonces, ya ahora, en los tres modalidades, se pueden objetar los carteles, al pliego de condiciones, o sea, que podríamos, en los tres, tener periodos largos, otra vez, o no tanto, no tanto, porque igual está, digamos, están regulados los plazos, o sea, que eso también es importante, que lo tengamos en cuenta, pero sí genera, sí podría generar más trabajo, porque, se puede tardar unos días más, algún procedimiento, de lo que inicialmente, se podía tardar, si no admitía el tipo de recurso, de inversión contra el cartel. Y además de inversión de recursos, porque, porque si es una, es un tema de fondo, habrá que llamar a los colegas suyos, que revisen a ver, y que den su diagnóstico, y la parte técnica también, a los técnicos. Sí, ya, 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 por eso, ya, ya, ya viene a ser, de repente, a generar una inversión de recursos, un poco mayor, ¿verdad? Claro, la, la finalidad también, ¿verdad? Tiene toda la razón, en lo que menciona, pero también es importante entender, quizás, el espíritu de decir, ahora también, la licitación reducida, admite objeción al cartel, porque es que era de las principales críticas, que se venían haciendo. Bueno, el cartel puede salir con un nombre y apellido, y nadie lo puede objetar, ¿verdad? Entonces, esto es más, va más en la línea, sin lugar a dudas, va a generar más trabajo, y destinar más recursos, pero por lo menos, ya se cierra esa, inicialmente, se cierra esa posibilidad de decir, bueno, es que todo lo tramitan, a través de una contratación directa, escasa cuantía, porque como no admite recursos, de la administración, lo que pone en el papel, y ahí nadie lo puede cambiar. Cuando uno, sí, cuando hablamos de la inversión de recursos, digamos, porque la naturaleza, de un contador, es, 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 visualizarlo, de los costos que va a llevar, claro, claro, ¿verdad? No significa, que porque haya más costos, porque haya más trabajo, esté mal, al contrario, no, no, realmente viene a cerrar, este, un malentendido que pueda haber, exactamente, para evitar, cerrar cualquier sospecha, inicialmente. Yo pienso que, que, yo soy certificado en la norma ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, y mucho de lo que dice la norma es, que usted tiene que ser totalmente claro, ¿verdad? y entonces, en la norma, habla de dadivas, y habla de, de que una dadiva puede ser, desde, desde, no sé, desde lo más grande, que uno pueda pensar un carro, una casa, hasta la colegiatura de un hijo, hasta un almuerzo, ¿verdad? Correcto. Y hace mucha referencia a la norma, a que uno debe ser, transparente, de principio a fin, y que no debe prestarse, nada de lo que usted haga o diga, para que alguien piense mal, me parece a mí, que este cambio, que está muy interesante, viene a cerrar, a, a, a quitar ese sesgo, ¿verdad? Que la gente diga, correcto. Ah, es que lo hacen por ahí, por eso, lo vamos a seguir haciendo por ahí, por facilidad, o por la cuantía, o por lo que sea, pero sí, ahora tenemos algunos parámetros adicionales. Correcto, porque es que, y esto, yo siempre soy muy enfático en ello, es, es de la mayor importancia, tomar en consideración, que, que los carteles como tal, ¿verdad? Es, es el reflejo, los pliegos de condiciones, que es como también lo llama ahora, la ley general de contratación pública, es el reflejo de lo que necesita, ¿verdad? La administración o la entidad que va a contratar, o sea, ¿qué necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Cuánto lo necesita? ¿En qué plazo necesita recibir, verdad? Para poder garantizar su adecuado funcionamiento. Y entonces, en muchas ocasiones, actuando sin duda alguna, de muy buena fe, los funcionarios de las administraciones, emiten un cartel, dentro de sus posibilidades, lo mejor que resulte. Sí, sí. Pero siempre puede haber algún detalle, que se escapa, en algún aspecto técnico. Siempre hay con Eric, es tan complicado, que sea perfecto, que sea perfecto, pero es, gracias al recurso de objeción, al cartel, se puede mejorar esa versión, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo solo como el entrabamiento, de ya están cuestionando el cartel, sino también puede ser, una posibilidad de mejorar el cartel. Claro, no estoy, no quiero que crean que estoy pecando de inocente, creyendo que es que, la gente no objeta carteles, por fastidiar, por decirlo menos, ¿no? Sí, eso también lo sabemos. Exactamente, pero al final de cuentas, con relación a eso. Exacto, pero al final de cuentas, es decir, bueno, si pueden la licitación mayor y la menor, admitir igual, las objeciones al cartel, abramos la posibilidad. Claro, el plazo es muy reducido, el plazo es de dos días, o sea, usted tiene dos días para objetar el cartel. Claro, lo que pasa es que también, pensando en ese tipo de cosas, uno tendría claro que antes, tal vez, la planificación a largo plazo, a mediano y largo plazo, no era tan, tan, tan obligada, en el sentido de que tendrías, tenías esa herramienta para resolverlo. Ahora esto, porque yo soy muy positivo, yo siempre creo, yo creo en el ser humano, yo creo en la honestidad, yo pienso que son muchas malas personas, en la administración pública, que están deseosas de hacer las cosas bien, y tienen una sede enorme, de que las cosas sean transparentes, y que es mínimo, es mínimo, los que no están en esa línea, yo pensaría que ahora, esto va a obligar a las administraciones, como decíamos, a planificar, porque si antes, no sé, esa contratación directa, duraba, voy a decir, 15 días, no es el plazo, pero digamos 15 días, probablemente ahora, se puede extender a 45 días, entre que, hay objeción al cartel, y tal, y tal, y tal, pero entonces, lo único que deberían hacer, las administraciones, es, planificar con un poco más de tiempo, y ahora no pensar en 15, sino en 45 días, exactamente, obviamente, que cuando digo 15, 45 días, estoy de referencia, pero si va a obligar a las administraciones, que al final, yo creo que, hay cambios, han habido cambios importantísimos, en la historia, de lo que nosotros hacemos, y yo creo que, la transferencia electrónica, ha sido un elemento, importantísimo, en la vida administrativa, y empresarial, porque yo recuerdo, yo sé que no parezco, pero ya tengo 53 días, bastantes de experiencia, y yo recuerdo, cuando las empresas, pagaban con cheques posfechados, que era una práctica, y yo en algún momento, inocentemente, le dije a un señor, no, pero eso yo no lo puedo hacer, porque es ilegal, y me enseñó, un montón de cheques posfechados, que tenía, la transferencia, vino a eliminar, todas esas posibilidades, y obligó a las empresas, a ser eficientes, con el manejo de fondos, entonces, me parece a mí, que este tipo de cambios, obligan, indirectamente, pero directamente, a que las administraciones, sean más eficientes, no sé si usted, como abogado, lo ve de esa manera, coincido, coincido, y también, en las experiencias, que hemos ido recogiendo, en las últimas semanas, incluso, en las capacitaciones, que hemos impartido, con el colegio, de contadores privados, en el mes de noviembre, había mucho, mucho, funcionario, participando, y es que, precisamente, va muy en la línea, con el inicio, de su comentario anterior, en el sentido de, es un curso, que se imparte, en horario, de cinco de la tarde, al nueve de la noche, y después, de su jornada laboral, siguen, porque estaban, preocupados, interesados, en conocer, más a fondo, la entrada, en vigencia de la ley, cómo se va a ir aplicando, la norma, para poder, implementarla, de la mejor manera, porque también, otro de los, volviendo a la pregunta anterior, otro de los elementos, o de los aspectos, de mayor trascendencia, que se nota un cambio, es que con la ley, de contratación administrativa, había, un grupo, de aspectos, o de situaciones, que siempre había, que acudir ante la contraloría, para que la contraloría, autorizara, entonces, era una dependencia, y parte de las críticas, que siempre se hacía, es que termina, administrando la contraloría, entonces, en una situación, de urgencia, que es un ejemplo, y después, superliza, autoriza, y después fiscaliza, exactamente, exacto, entonces, se decía, bueno, donde están, las potestades discrecionales, de las administraciones, para decidir, y el mejor ejemplo, que hemos venido utilizando, en las últimas semanas, es el de las, las contrataciones, de urgencia, porque con la ley, de contratación administrativa, el artículo 80, indica, si usted, de administración, considera, que está ante una situación, de urgencia, puede hacer otro tipo, de contratación, eso sí, acuda a la contraloría, con la solicitud, y la contraloría, tiene cinco días hábiles, para determinar, si procede o no, y si no contestan, los cinco días, aplica el silencio negativo, o sea, se entiende por denegado, entonces, dice uno, bueno, al final de cuentas, en términos calendarios, podríamos estar, una semana a la espera, y que me digan, que lo que yo, que lo que era, una situación de urgencia, resulta que no, de ya para qué, ¿verdad? como dice uno popularmente, ya para qué, porque ya pasó la urgencia, ahora, el artículo 66, de la ley general, de contratación pública, dice, usted administración, si considera, que está ante una situación, de urgencia, justifíquelo, eso sí, hay una responsabilidad, para el superior jerárquico, de la administración, pero justifíquelo, adecuadamente, y publiquelo, en SICOP, y proceda, y ya no hay que ir a la Contraloría, pero es que la figura, la figura, lo que hicieron, fue traer la parte, de la licitación, digamos, pública, la trajeron abajo, digamos, la tropicalizaron, para algo más pequeño, pero, pero efectivamente, le dan más libertad, a las administraciones, sí, sí, esto, digamos, libertad con responsabilidad, exactamente, a eso era lo que iba, pero directamente proporcional, ¿verdad? O sea, le voy a aumentar, no sé, por decir, un porcentaje, un 50%, de las potestades, que tiene, para que usted mismo, decida sin necesidad, de acudir, ¿verdad? Porque era un régimen de excepciones, que había que estar yendo, a consultarle a la Contraloría, si esto lo puede hacer así, ¿verdad? sí, sí, claro, ahí entendemos, que es que el origen de la ley, es la Contraloría, que dice, a mí, yo me limito a fiscalizar, las licitaciones mayores, y a posteriori, hacer las revisiones, y fiscalizaciones, pero no estén, el día a día, viniendo a preguntarme, si es, o si autorizo, o no autorizo, ahí tiene su, su libertad, ¿cómo dice usted? Trabaje, trabaje, pero, pero, con responsabilidad, ¿verdad? Bueno, es que eso es como cuando, yo tenía un compañero de trabajo, don Jaime, que llegaba, y le decía, don Jaime, está ocupado, siempre estoy ocupado, ¿verdad? Realmente, uno siempre está ocupado, imagínese la Contraloría, con la cantidad de trabajo, que tiene, y que le estén llegando, no sé cuántas por día, y usted tiene que salir, de lo que está, ¿verdad? Para, 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 para ver un régimen de excepción, que además después, tiene que fiscalizar, nada más, don Erick, vamos a recordar, este, a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Estamos en la voz del, del contador privado, y agradecemos a nuestros patrocinadores, Cyberful, Tecapro, EasyTax, y a Tecnosoft, con su herramienta Contador Express, que son los que nos dan la posibilidad, de estar por acá, este, desarrollando este tema, ya con esos ajustes, digamos, viene la parte, o, con el cambio de la ley, y esas diferencias, vienen los ajustes, al sistema de compras, entonces, ya tenemos, tres licitaciones, ¿verdad? Correcto. Una, una grande, una mediana, y una pequeña. Exacto. Digamos que, sí, sí, que se comportan muy parecidos, es como una pista de patinaje, para, para expertos, para, para aprendiz, y una pista de patinaje, para niños, yo no sé patinar, yo no entro en ninguna, pero digamos que podemos ponerla, o sea, entonces, allá en la, en la, en la más grande, tenemos a los, a los de, a los de mayor presupuesto, a las, a las contrataciones, a las que se les destina, mayor presupuesto, va, va en esa función, va en esa función, va en esa función, es el presupuesto, por umbrales, es como lo denomina la norma, va por, para nosotros, tractos, exacto, bueno, es que, es que, también eso es otro de los, de los innumerables cambios que tiene, porque la ley de contratación administrativa, en el artículo 27, establece, diez estratos, ¿verdad? porque, bueno, en incisos de la norma, va de la, al inciso J, ¿verdad? Y entonces, ahí era, la, la, la forma que, que tradicional, que se venía haciendo con la ley de contratación administrativa, es que, anualmente, la contraloría, establecía y ajustaba los límites económicos, entonces, por poner un ejemplo, en el estrato A, están las administraciones, con el presupuesto, para contratación de bienes y servicios, los, los presupuestos más altos, entonces, así, de memoria, en el estrato A, tenemos a Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Instituto Nacional de Seguros, Municipalidad de San José, no, no creo que la municipalidad estaba como en el B, pero, bueno, y la caja costarricense de seguro social, ¿verdad? Por supuesto, el INSS, exacto, entonces, esas son del estrato más alto, y después vamos bajando, las, las municipalidades más grandes, andan por el estrato C o D, las municipalidades más pequeñas, presupuestariamente hablando, están en los estratos, usando como base el presupuesto, el presupuesto para, específicamente para adquisición de bienes y servicios, y, y al final terminamos, con, eh, algunas asociaciones pequeñas, ¿verdad? Que, que el presupuesto para adquisición de bienes y servicios, en el 2022, ronda los 60 millones, para todas las compras, entonces, esos son los del estrato J. que, que también uno, uno, uno diría, ah, es que este señor, facturó 60 millones, ¡guau! Sí, pero, pero a nivel de instituciones, 60 millones, de presupuesto para compra de bienes y servicios, es, 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 es nada, es un poco, para no decir nada. Eso, en paz descanse, Antonio Ruiz Chavarría me decía, no, no, eso se lo brinca a una institución, así como si nada. Claro, es que el nivel de la, de la institución dice, eh, si el monto es representativo. Correcto, es que, si seguimos con, con esta tabla que, que se establece, eh, y que anualmente la Contraloría, a través de una resolución del despacho Contralor, va actualizando, eh, si lo vemos de esta manera, una contratación, un procedimiento de contratación, de la caja, que tenga un presupuesto de 60 millones, es una contratación directa, escasa cuantía, eso, eso sin dudarlo. Escasísima. Exacto, pero ese es el presupuesto, de una asociación, o de algún comité, o de alguna junta de educación, para todo el año. Hay municipalidades que pueden tener ese presupuesto, hay municipalidades pequeñas. Las más pequeñas andan en los estratos, no en el J, pero si andan en el H o en el I, incluso, ¿verdad? Que, que es poco el presupuesto, en comparación a las grandes. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de eso, ya tomando en consideración, el monto que se tenía para el año, ya después decía uno, bueno, ahora, ¿cuál va a ser la primera contratación que vamos a hacer, y cuál es el presupuesto que se tiene? En la de 60 millones, ¿verdad? El inciso, o el estrato J, decía, bueno, para esta tengo 30 millones, es la mitad del presupuesto, es una licitación pública, para ella tenía que ser licitación pública. Claro, Entonces, eso era, pero teníamos entonces los 10 estratos, y esta definición, ahora se simplifica con la ley general de contratación pública, y se dice, hay tres umbrales, es uniforme para todas las, casi para todas las administraciones, hay un pequeño régimen diferenciado ahí, para instituciones financieras, pero a partir de eso, ya todos entran bajo el mismo paraguas, ¿verdad? Entonces, si es de determinado monto para arriba, es licitación mayor, si es de entre ese monto, de aquí, licitación menor, y aquí bajo, reducida. Lo que pasa es que otra vez, don Eric, yo como contador, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo comienzo, de repente, a pensar en que, esto es, orden, porque hasta para mí, si quisiera buscar contrataciones en psicólogo, ¿verdad? Como profesional independiente, digamos, este, ay, pues entonces, para mí es más fácil verlas, para mí es más fácil entenderlas, ¿verdad? Este, de porque, creo yo que este tipo de cosas, cuando, cuando, se comienzan a meter así, en cajas, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, ah, usted, ok, si las reglas están, la cancha está marcada, usted no tiene problema. A simplificarlo, porque además de esa dispersión que ha habido, digamos, de los estratos, había incluso algunas administraciones, que tenían su propia normativa, sobre todo, a raíz de la apertura, de los monopolios en telecomunicaciones, y de los seguros, entonces, el INSS contrataba con su ley, de contratación, el ICE, y las empresas del grupo ICE, contrataban con su propia ley, la ley 8.660, también se ajustaban a esta ley, la empresa de servicios públicos de Heredia, y la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago, entonces, se empezó a dispersar, y ahora, con la Ley General de Contratación Pública, vuelven todos al mismo canasto, por llamarlo de esta manera. Tienen algunas diferenciaciones, eso sí, en la misma ley, pero por lo menos ya todas las leyes se utilizan, y entonces, lo que se pretende es ir uniformando y unificando, y esto es una de las principales premisas que tiene la ley, porque entonces, todas las administraciones, cobijadas bajo la misma Ley General de Contratación Pública, todas intentando contratar a través de la plataforma SICOP, única modalidad que se permita, por un tema de transparencia y de publicidad también, y de ahorros, de pasar a utilizar solo la plataforma virtual, que antes teníamos, porque hace no tanto, pero hace unos 15 años, o unos 10 años, había que ir, yo recuerdo hace unos 20 años, que para algún cliente, entonces decía, bueno, ya salió publicado, salía en la prensa, salió publicado, o estaba disponible el cartel de una licitación, entonces había, del ICE, entonces había que ir a Sabana Norte, a solicitar la copia del cartel, y se tardaba uno las 3 horas, esperando a que le sacaran la copia, porque salía uno con, y después había que presentar la oferta, en sobres sellados, y le pedían 3 juegos, el original y 3 juegos, porque era uno para el departamento legal, otro para la proveeduría, y llegaba uno con un cerro de papel, 3 o 4 resmas de papel, correcto, don Eric, el tiempo es inclemente, desgraciadamente, la conversación está, tremendamente interesante, y yo creo que podríamos seguir, claro, se me hace esto, un abre bocas, una, una invitación, a la gente, a que se acerque a las capacitaciones, correcto, me parece que hay una, porque aquí no, no estamos, no sé qué porcentaje, si podríamos hablar, pero yo creo que no debemos, de estar tocando el 30%, de todo lo que, lo que trae, la ley, los ajustes, ni de lejos, verdad, ni siquiera estamos, podemos ser tan detallados, exactamente, porque hay otras cosas, digamos, y ya está nada más, entendiendo, las limitaciones de tiempo, que tenemos, pero hay otra, donde empieza a simplificar, o el cambio, es para simplificar, todo lo que es, en materia de recursos, ahora hay una claridad, para los recursos, bien en días, porque con la ley, de contratación administrativa, el recurso de objeción, que mencionábamos antes, lo que dice el artículo 81, de la ley de contratación administrativa, si quiere objetar el cartel, lo tiene que hacer, dentro del primer tercio, del plazo, que tiene para presentar ofertas, verdad, y entonces, para ustedes, eso es muy fácil, muy fácil, pero para cuando se lo dan, a los abogados, y le dicen, saque el primer tercio del plazo, cuenta el día, cuenta a partir del día siguiente, y no cuenta el día de la entrega, eso, y entonces, todos esos plazos, por eso muchas ocasiones, lamentablemente, uno ve recursos que se rechazan, por extemporáneos, porque se presentó, un día después, de cuando terminaba el plazo, para eso, entonces ahora, hay una claridad absoluta, porque se dice, licitación mayor, el plazo para objetar el cartel, ocho días ante Contraloría, punto, se acabó la discusión, y en la menor y la reducida, son tres días, y dos días, respectivamente, y en los dos casos, ante la administración, y ya. Usted acaba de hablar, porque, porque los abogados, tienen un, como nosotros los contadores, los abogados, tienen un vocabulario, muy particular, y los abogados, hacen interpretaciones, de todo, esa es la, esa es la profesión, esa es la profesión, la misma ley, tres abogados, la pueden interpretar, de 15 maneras diferentes, pero usted acaba de decir, que es totalmente claro, usted como especialista, considera que esta ley, da esa claridad, absoluta, o sea, o en cuanto mejora, con relación a la ley anterior, mejora muchísimo, porque es que, al final de cuentas, hay leyes, que están, como muy enfocadas, a cierto, a cierto sector, las leyes tributarias, uno busca al contador, para que le ayude, y no todos, siempre van a estar, en la necesidad, de tener que tributar, ¿verdad? O sea, dependiendo de la actividad, y demás, y de los tributos, que le apliquen, o tributamos diferente, exacto, pero hay leyes, que tienen un alcance, muchísimo mayor, un alcance general, digamos, la ley de tránsito, por ejemplo, todo el mundo, casi, ¿verdad? Hasta los peatones, y los que andan ahora, en bicicleta, bueno, todos entramos ahí, en la ley general, o las leyes de contratación pública, al final de cuentas, mucha gente, se involucra, porque quiere, abrir su actividad comercial, o ampliar su actividad comercial, y dice, bueno, voy a venderle al Estado, voy a venderle a las administraciones, y cuando empiezan a leer la norma, sin tener, digamos, la asesoría, o el conocimiento jurídico, porque lo que conocen, es la actividad a la que se dedican, de cuando empieza uno a ver, este tema de los plazos, por seguir con ese ejemplo, es que se lo come a uno vivo, ¿verdad? El tema, porque entonces dice uno, bueno, y a partir de cuando, el cómputo del plazo, a partir del día vil siguiente, y entonces aquí ir a buscar, son días hábiles, son días naturales, cuentan, entonces ahora dice, ya hay un feriado, y el feriado cambió, del miércoles, al lunes, ¿qué hago? Exactamente, o sea, ese tipo de análisis, parece sencillo, pero no, pero ahora la norma, si viene a clarificar eso, en mucho, la ley general de contratación pública, porque si no dice, incluso en la reacción dice, ocho días hábiles, contabilizados, a partir del día siguiente, de la publicación del cartel, listo, ya, ahora sí, los abogados, hacen esas interpretaciones, ¿sabe quién también hace esas interpretaciones? Los periodistas, son tremendos para interpretar, así es, don Erick, hagamos una, hagamos, perdón, haga por favor, regálenos una reflexión final, sobre esto, es un tema importante, para los contadores, para los que trabajamos, en todo este tipo de, de actividades, porque, aunque yo soy contador, y estoy sentado ahí en oficina, estoy trabajando, estoy, el contador moderno, es un asesor, correcto, es, es una hora, una persona que está, generando opinión, sobre cualquier cosa, que esté pasando en la empresa, ya no somos como antes, que estábamos allá, metidos en una bodega, llenos de papeles, y, y que nadie nos preguntaba nada, y no nos veían entrar, y no nos veían salir, ya ahora es diferente, pero hay cosas, que para nosotros, nosotros como contadores, tenemos que estar en esto, por eso, por eso no hago rol, verdad, regálenos una reflexión final, sobre esto, sobre cómo lo ve usted, que ya, lo veo muy contento, no solo por la vez, sino porque la ley, ya usted me dice, que efectivamente, aclara muchísimo, verdad, sí, sí, bueno, para cerrar, como lo indica, al final de cuentas, estamos, y esto, lo había omitido, estamos, ahora, digamos, a finales de este, de este año 2022, estamos en una etapa de transición, la ley general de contratación pública, que entra en vigencia, el primero de diciembre de 2022, pero, en el transitorio primero, indica que todos los, sí, ya la compliqué al cierre, verdad, por la cara, el transitorio primero, lo que indica es, que todos los concursos, y procedimientos que iniciaron, antes del primero de diciembre, van a tener que seguir, con la ley de contratación administrativa, exactamente, tiene que terminar en esa línea, yo lo que siempre les digo, a los que participan, en las capacitaciones del colegio, empezaron con las reglas del juego, de la ley de contratación administrativa, ese procedimiento, y esa contratación, tiene que finalizar, con esas mismas reglas, verdad, a mitad de partido, no le pueden cambiar a uno, las reglas del juego, entonces, va a seguir con esas, la ley general de contratación pública, que es innovadora, que viene a ser un aliado, de las administraciones públicas, que viene a facilitar, el tema de los recursos, que ya decíamos, hacia los oferentes también, o sea, que piensan ambas vías, cómo ir mejorando los procesos, cuya entrada en vigencia, reitero, es el primero de diciembre de 2022, es para todos esos nuevos procesos, entonces, vamos a tener, una convivencia, digamos, en paralelo, de las dos leyes, durante unos, tres, cuatro años, porque incluso, los contratos, que se iniciaron, en noviembre de 2022, y que se puedan, por un plazo, de cuatro años, van a terminar en noviembre, en seis meses, exactamente, y van a terminar, y se desarrollan en dos años, en 2026, los plazos máximos, van a terminar en 2026, entonces, no es como, borrón y cuenta nueva, y ya hoy, nadie se recuerda, que decía la ley de contratación administrativa, ahí va a seguir, para los procesos, entre comillas, antiguos o viejos, y la ley general de contratación pública, va a empezar a funcionar, tan es así, que para poder ajustarse, en ese periodo de transición, entre el primero de diciembre, y el ocho de diciembre, el ministerio de Hacienda, suspendió la plataforma CICOP, para poder implementarle, todos los cambios tecnológicos, exacto, se abre otra vez CICOP, y vamos a ver, cómo va a quedar, vamos a ver si se pega, porque, yo recuerdo, cuando, cuando hubo, hubo el cambio, de la ley de protección, al trabajador, que cambió el tema, de la cesantía, correcto, se acuerda, que, durante años, estuvimos haciendo, cálculos de, ah no, a este, se le calcula, la liquidación, de tantos años, y de esta, no, este que entró aquí, verdad, es muy parecido, don Eric, le agradecemos muchísimo, el tiempo que, que nos ha regalado, los conocimientos, que nos comparte, con todo gusto, yo, eh, me voy a atrever, a hacer, una recomendación, eh, es, me parece obligado, para los profesionales, capacitarse en esto, eh, puedo ser muy experimentado, en contratación, puedo ser un contador, con mucha, porque, bueno, nosotros le hablamos, a nuestros, a nuestros colegas, a nuestros colegiados, casi, poco más de 20 mil, puedo ser muy experimentado, pero no es lo mismo, la visión que tengo yo, como contador, que la visión, que me, que me da, un especialista en derecho, en el área específica, y yo les recomiendo, colegas, que se acerquen al colegio, que busquen los, los cursos, las capacitaciones, que está dando, don Eric, con el colegio, porque son valiosísimas, eh, ¿cuánto duran, don Eric? son cuatro sesiones, de cuatro horas, dieciséis horas, dieciséis horas, guau, imagínense, multiplicar, lo que hemos estado hablando, por dieciséis, o diecisiete, es una maravilla, poder sacarle, todo el conocimiento, le damos, le damos el agradecimiento, a nuestros patrocinadores, Cyberful, Tecapro, EasyTax, y a TecnoSoft, con su herramienta, Contador Express, les agradecemos, muchos, colegas y amigos, que nos hayan acompañado, en este, su programa, La Voz del Contador Privado, esta es una herramienta, de comunicación, desarrollada, por nuestro departamento, de comunicaciones, valga la redundancia, para poder alcanzar, en lo más que se pueda, a nuestros colegas, y poder compartir, este tipo de conocimientos, y este tipo de experiencias, que tal y como, como les decíamos, contar con la experiencia, y el bagaje, de una persona, como Don Eric, es muy valioso, para todos, Don Eric, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, las gracias por la invitación, y a las órdenes, siempre para este colegio profesional, en lo que pueda colaborar. Por favor, felicítenme a su esposa, también, porque es una labor, de pareja, le lleva mis bendiciones, a su niña, de cinco semanas, que Dios los bendiga, y les dé, toda la sabiduría, requerida para esto. Colegas y amigos, les agradecemos nuevamente, que nos hayan acompañado, en este segmento, que es desarrollado, para ustedes. Nos vemos pronto, que estén muy bien, muchas gracias. y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.